Bueno, este hecho comenzó el 5 de abril del corriente a las 4 de la mañana. Pasan una alerta radial en 9-11 que en la calle Calabrino Ortiz y Raúl Mejía, cuatro masculinos armados a bordo de un Volkswagen Gol tren gris oscuro, habían sustraído un EcoSport. Los delincuentes habían llevado a estas personas en el EcoSport privada de su libertad hasta su domicilio particular en la localidad vecina de Rafael Castillo, donde en el domicilio les sustraen electrodomésticos retirándose del lugar en el Gol Trem. Como se había puesto en marcha el dispositivo del operativo Cerrojo, móvil del programa de protección ciudadana, observa que en la calle Doblas y Mil 3, un vehículo con similidades características, circulada a gran velocidad, violando los semáforos en rojo, empieza a seguirlo, doblando por la calle Colombia, en distintas calles internas de acá de la localidad de Libertad, donde el vehículo colisiona en la esquina de la calle Pecuena, Nicaragua, y los delincuentes que estaban a bordo de este rodado salen del mismo, mantienen enfrentamiento con el personal policial, quienes repelen también con sus armas reglamentarias. Es así que dos delincuentes ingresan a un domicilio a la altura de la calle Bellini 2222, de libertad, y otro delincuente, quien seguía dándose a la fuga, es reducido por personal del grupo de apoyo departamental. Posteriormente, el personal policial que tiene enfrentamiento, y tras no perder de vista a los delincuentes que ingresan a este domicilio de la calle Bellini 2222, logran reducirlo en el interior del domicilio. En ese mismo domicilio se logra secuestrar en el patio de esa vivienda una escopeta calibre 12-70 y una pistola 9 milímetros. Y en el vehículo que viajaban los delincuentes, que es este vehículo coltren, se secuestra un revólver calibre 22, del cual se pudo terminar a posterior, que bueno, él mismo tenía pedido de secuestro. Como así también, el rodado en el que viajaban estos delincuentes, que tenía secuestro de la fecha, por robo automotor en la localidad de Villa Arisa, partido de Tuzangó. Bueno, estos delincuentes, mayores de edad, son oriundos de la localidad de Moreno, quienes quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial de Morón.